Pero en esta ocasión el club voleibol Teruel Y ahora escuchamos Está Fran bloqueando en la segunda línea Y Axel contra Borja que va a estar congelado Pero podemos tirar muy tranquilo por ahí, ¿vale? Seguid andando de arriba y tranquilo, ¿vale? Una bolita y salimos, dale ¡Ey! Una bolita y salimos Este es de la misma... Este entrenador es de la...